Bueno, aquí en la casa de Tuntún, allá es Don Gabriel. ¿Quién era el del plan? ¿Quién era el del plan? ¿De qué? De ir allí. Es que mira, tenemos hambre, ¿eh? Tenemos hambre. Pero no tenemos que comer. Cállate, cállate. ¿Quién era, pues, el del plan? ¿Quién dijo? David. No, era David y Tuntún. Tuntún fue. No, no, pero... Si no, no lo hacemos, pues. ¿Y lo que pasa es que ya ando hambre? ¿Para quién? No, no, no. ¿Cache? ¿Qué? Ahí en el lugar le ponen una gallina. Y yo sé que si le llegamos ayer a ver de escondida, aunque lo pillan. Ah, que el día que vimos a tierra, te contamos que estamos ahí pegados, ¿no? Ahí por el Palo del Lago, está bueno, un hilo. Ahí le podemos caer. No creo que no vamos a ver. Lo que vamos a hacer es que se van a ir todos para allá, para... Que vayan, nosotros no vamos a quedar. No, vos también te vas a ir por allá. ¿A qué? Para donde Chapo. Ah, sí, yo soy buena para platicar. Vamos, vamos, vamos. No, pues, sigo a este... Están bien maduros y están verdes. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mira, está cambiocito, está. ¡Mache! No, no. ¿Qué? Mira, a ver. ¿Qué? ¿Ando moco, me querés decir? Ah, hasta le da pena decir que ando moco. Mache, guardame esta bolsa. Chévala la bolsa. No lo voy a despertar, tío. Porque qué tal si se encuentra algo de un pollo. Vamos a ir, ahí a nosotros. Va, vayan, pues, vayan, pues, aquí los vamos a esperar. ¡Ey, tiene coca, está el coca! Ah, vayan a agarrar platico ustedes. Vayan, mieto. Mientras aquellos van... Van, van, van a distraer. ¡Dá, dá! ¿Dónde los tienen? Ahí están. ¡Aquí de abajo, encima, pucha, ahí por ahí! ¡Andame, andame! No, voy a... ¡Ahí está! ¡Agarralo, pues! Juraste. ¡Papé! 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 aquí está otro mira más que lo pezcan que lo pezcan ah mira ahí está ay Dios ay Dios ay Dios no hombre si ya está platicando la chile con la alma vas tú solita para entrar en la tormenta si es que algo le llega a la tumba jajaja y es que ya no llega a la luz no llega a la luz y no dejaron un hilo 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 ya no me dijo que corte tu no me distancia no me distancia ya no me distancia no me distancia aquel día que veníamos de tirar no eso no está poniendo ya revisé yo ya no ya no ya no ya no ya no No solo están bajo, no solo están bajo. No tengo nada más. No tengo nada más. No queremos ni ver. Aquí arriba es el campo, aquí arriba es el campo. Pero le ponemos... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Suevo, es huevo! 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 No es malo Es que se sabe que me duele Y como... Se me hizo la pelota como... ¡Curra! 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 ¡Toca! ¡Toca! ¡Ay tengo los huevos en la mano! ¿Cuántos fueron? ¿Y sabían que estaban culecos y con pollitos adentro? ¿Ocho? ¿Cuántos? ¿Ya fue a guardar uno de allá adentro? No, no, no ¡No! Yo vi cuando me agarraste los huevos No, yo vi Mañoso que roba mañoso A la de vos no le vayan a dar ¡Es cierto! ¿Niango dijo algo verídico? ¡Ladrón! ¿Y a mi por qué no me va a agarrar? A ver Corrándose los pelos mi amor No lo fregué ¿Por qué? La última fue la zapa Pero van a alcanzar esa No hombre, tal vez la carne tiene por ahí No, pero Tuntú nos tiene ahí Y yo me van a encontrar ¡Ah! Desgraciado y feliz Muerto de hambre ¡Eh! Y si le caemos la niña ¡Vio la chucha! 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 No, ya fue ¡Vio la chucha! Nos robaron los huevos ¡Pobre chucha! ¡Lo bajaron sin huevos! ¡Pobre tenía Marta! ¡Vio la chucha! ¡Vio la chucha! ¡Vio la chucha! ¡Vio la chucha! Yo creo que nosotros nos estafaron ¿Por qué? Nos robaron ¿Nos robaron? Nos robaron ¿Quién nos robó? ¿Quién nos robaron? ¿Y quién nos robó? ¿Y mi botella? ¿A dónde me la dejó? ¿A dónde usted? ¿La dejó de encargar? De ver ahí los otros Yo creo que nosotros salimos robados ¿Qué onda, Maribel? ¡Allá están bajas, cerezas! ¡Y ella se los entregó! ¡O sea que ellos nos robaron a nosotros también! ¡Que se va a poner la zapada! ¿Quién los vino a dejar aquí? ¿Quién los vino a dejar aquí? Yo no sé, yo ahí los vi Se los dio a ella Ay, si es vivita ella ¿Quién los dejó a ella? La otra Fátima se los dio a ella Vaya yo no he dicho nada ¿A qué ella está hablando? Ve más vivita a ella Pero no dije a vos Aguanta ahorita conmigo Solo voy a juntar con huevos Vos dijiste Fátima Aquí están ¿A quién se los dieron? ¿Y vos qué los hiciste? No me acuerdo quién me los vino a pedir Porque los iba a ir a pasar para allá Chocala, huevos Chocala, huevos No digo Choc, choc, choc ¿Dónde se me va a dar huevos? Chapo, no le agarramos los huevos No, no le agarramos Y Tonton contenta ¡Ah, ya va la huevos de Chapo! ¡Bichos de verdad! Estos ya estaban culecos Y la pasta va a delitar a un Chapo Y le agarran los huevos Y le agarran los huevos ¿A dónde? ¿A dónde? Vaya Ya tenemos para empezar a comer macho ¡Vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo quiero uno así! Sí, eso sí ¡Random! En el próximo video ¡Vámonos! No sé qué les pasa Le confiaron los huevos al Chapo Le confiaron los huevos al Chapo ¡Morros! 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 ¿Cómo andamos? ¡Sobre! 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 ¡Ay! ¡Hola! Dígale mi amor ¡Chocala con ellos! ¡Chocala con los suscriptores! ¡Chocala! 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 ¡Ay! ¡Ven a entretenir el viejo comiendo mal! Entonces ya fuimos a robar huevos Para el desayuno Que ya va a ser mediodía creo yo Si esto va a ser tipo almuerzo ya Y en el próximo video le vamos a ir a robar los huevos a la mía Los huevos a la mía Los huevos a la mía Los frijoles a la mía ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? No te vas al cabo No ¡Random! No, no era con vos la plática ¿Quién me hiciste la botella? ¿Quién me hiciste la botella? ¡Ay! ¡Tayler! ¡Random! Están atrevidos ¡Tayler! Si, abusivos ¡Regresar al próximo video! ¡No!